El Antonio Hotel está en Los Ángeles, a 5,4 kilómetros del Staple Center. Ofrece una recepción abierta las 24 horas y habitaciones con conexión wifi gratuita. Además, las habitaciones disponen de televisión por cable, zona de estar, ropa de cama, ventilador y un baño privado con ducha, toallas y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Antonio alberga una lavandería automática, un salón compartido y una máquina expendedora de bebidas. Se encuentra a 16,2 kilómetros del Sunset Strip, a 13,5 kilómetros del Paseo de la Fama de Hollywood y a 21 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com